Juegos que saben que son juegos, juegos que se insultan a sí mismos y juegos de voz de voz de voz raros como para tenerlos instalados en tu ordenador Hola humanos, hola humanas, hola alienígenas, hola Marshmello y hola ToxicArmy Y hola a cualquier otra especie, persona o raza que se considere que ha venido a este vídeo y que ha venido por aquí a vernos ¿Qué tal? Saludados todos Digo cualquier especie porque he estado viendo últimamente los comentarios, como siempre, y la gente se queja de que no saludo a otras especies Siempre dicen que me dejo a los ghosts o a los marcianos o a los alienígenas o a los gusanos de tierra fuera de los saludos Así que con esto considero que os he saludado a todos, todo el mundo ha recibido su saludo adecuado Aunque si no estás conforme me puedes comentar abajo cuál es tu especie y por qué te sientes ofendido de que no te salude A lo mejor en el siguiente vídeo acabo saludando, yo que sé, a las sillas, quién sabe ¡Oh, Nico, no has saludado a las pelusas! ¡No has saludado a las hormigas! ¡Nico, no has saludado a los leakers! Quiero ver cómo de creativos sois en estos comentarios Si no me falla la memoria, este debería ser como el tercer vídeo de juegos que rompen la cuarta pared que no conocías Y ya deberíais de saber lo que es la cuarta pared Pero por si hay gente nueva que no se ha enterado Voy a explicarlo de una forma rápida, difusa y con una instrumental de rap de fondo La cuarta pared es la pared invisible imaginaria que está enfrente al escenario de un teatro, serie, película o videojuego A través de la cueva de espectador, pelucho Esa pared imaginaria que separa el mundo real del mundo del videojuego Película u obra que se esté viendo O sea que ahora mismo también habría otra cuarta pared aquí donde nosotros estamos O sea, hay como una pared ahí, otra pared ahí, otra allá El techo y el suelo no cuentan, aunque son como paredes verticales Pero bueno, tenemos tres paredes y esta sería la cuarta La que nos separa a vosotros y a mí a través de la cámara Esa sería la cuarta pared Y en un videojuego o película, esa cuarta pared que nos separa a nosotros, a los espectadores de quien está enviando mensajes O sea, en este caso yo, esa cuarta pared hay veces que es rota por los personajes del juego Hay muchas veces que esa pared se rompe, los personajes se la saltan y te hablan a ti directamente como jugador Te observan muy de cerca, demasiado cerca Y si os soy sincero, esta es una de las cosas que más me gusta de los videojuegos Cuando tú estás tranquilamente jugando a tu juego y de repente el personaje rompe la cuarta pared Y es como, espera, 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 espera El juego me está hablando a mí ¡Se está dirigiendo a mí mismo! ¡Qué perturbador! Número 4, Mono.exe Mono.exe es un juego que rompe la cuarta pared Y encima el propio juego lo sabe y te pone a ti en situación para que te vayas adelantando a lo que va a pasar Y encima es un juego de terror que rompe la cuarta pared Es lo mejor, la mejor combinación Un juego de miedo con rotura de cuarta pared hace que todo sea más de miedo todavía Mono.exe empieza con un mensaje del programador Que te dice que no le dio tiempo de completar la inteligencia artificial del propio juego En el texto te da las gracias por haber comprado su juego Pero te informa de que el juego no es totalmente funcional Y que la inteligencia artificial del juego ha cobrado vida de alguna forma y va a por ti En lo que respecta al juego es el típico en el que te suele tener una casa sin ningún contexto Y tienes que intentar escapar Hay música ominosa todo el tiempo Hay penumbra Hay sangre saliendo de los grifos Sangre en las paredes Y hasta una cámara con la que tienes que ir avanzando poco a poco La verdad es que tiene todo lo que me gusta en un juego de terror No puede ser más completo Durante el juego hay varios screamers y muchos acaban dándote mensajes de error Que te llevan al escritorio de tu PC O te pone mensajes en los que el programa no responde O si fuera tu Windows petando al intentar renderizar un vídeo de 24 horas de un directo Pues tal cual Tú estás jugando y de repente ¡Bum! Sustaco que te llevas Y te tira al inicio de Windows Sinceramente no sabía muy bien cómo resumir este juego Pero es básicamente un juego de terror Con situaciones de escape Que te suelen llevar a hacerte creer que el juego manipula tu ordenador de alguna forma Más o menos como pasaba en el Doki Doki Creo que hablé de ese hace bastante tiempo El juego controla tu ordenador Y te hace pensar que algunas cosas se han roto Cuando en realidad no se han roto Habíais pensado que se había parado el vídeo, ¿verdad? Pero no, no se había parado Pero lo perturbador de todo es el final Donde sale un monstruo súper raro Que te dice que puede ver a través de la pantalla Y que el monitor es lo único que lo mantiene alejado de ti Y para detenerlo tienes que adentrarte en el interior del propio juego Para poder solucionarlo Tiene una jugabilidad bastante curiosa Así que para no haceros más spoilers Solo os diré que vale la pena jugarlo Si quieres llevarte un buen susto Y en paranoiarte pensando que realmente están controlando tu PC Aunque es todo un juego que simplemente te hace pensar eso Y no lo están controlando O a lo mejor sí que te están controlando Eso es un mensaje subliminal Si todavía estáis jugando a Fortnite O compras cualquier otro juego en la tienda de Epic Store Utilizad el código NICO-CORE Para que cada vez que compréis algo me estéis apoyando Código NICO-CORE Número 3 Animal Crossing es todo una mentira El juego número 1 de toda la cuarentena Como todo el mundo está encerrado en su casa Sin salir la alternativa al mundo real Es un mundo virtual lleno de aventuras Con animalitos bonitos Y con situaciones muy bonitas En las que no ocurre ningún peligro O eso es lo que te hacen pensar En Animal Crossing eres un personajito random Que tiene que pagarle la renta a un mapache capitalista Mientras acumulas nabos Como si te fuera la vida en ello Un bonito reflejo de cómo es nuestra sociedad Lo único que importa es la cantidad Y el tamaño de tu nabo Pero eso ha podido sonar un poco... Raro Total Resulta que Animal Crossing Ahí donde lo ves tan bonito Es un juego súper oscuro Sectas satánicas Sacrificios Asesinatos ¡Tengo miedo! Y además de eso El juego se carga la cuarta pared No, 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 no Espera No se la carga La volatiliza No, espera Tampoco la volatiliza La desintegra En un momento dado de tu aventura Puedes hablar con algunos personajes del juego Esto de momento ha pasado con el pulpo cabeza de Flan Y con la cabra con suéter No sé cuáles serán sus nombres reales Pero la cosa es que estos dos personajes Te cuentan unas líneas de diálogo Muy espeluznantes Hay un rumor muy raro por ahí Algunos amigos Ellos están diciendo que nada de esto es real Nada de esto Ellos dicen que la isla es un juego Y que todo lo que decimos O hacemos Es todo ideado para entretener a alguien más Y no lo sé Yo en parte lo creo Tantas cosas cobrarían sentido ¿Sabes? ¿Alguna vez has pensado Por qué las frutas crecen tan rápido? Y no es raro que todos esos árboles Tengan tres tipos de maderas Y te has dado cuenta Que hay música muy bonita Sonando por todas partes Es bonito Pero a su vez es raro ¿Y tiene Tom No Cargo de sentido para ti? Sí, claro Te compraré todas las caracolas que puedas Para que puedas darme mi propio dinero Para comprar la casa Que yo mismo te estoy vendiendo Quiero decir ¿Qué? Es todo muy obvio Nuestras vidas son un fake Deberíamos haberlo visto venir hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Al animalito casi le da un ataque Pero después de haberte soltado toda esa frase Nota como que se ha ido de la lengua O como que lo quiere corregir Y te dice Ey, tranquilo Que estoy bromeando Es una broma Tendrías que haber visto tu cara Me comí seis bolsas de papas anoche Y me dormí con la tele encendida Habré tenido algún sueño muy raro No sé A mí se me hace todo muy raro Para mí queda algo más detrás de todo esto Perturbador Número dos Dead Space Dead Space es un juego que me jodió la vida Fue uno de los primeros juegos de terror Que jugué en la Play Los gritos que pegaba Cada vez que salía un metamorfo alien Eran geniales De hecho me acuerdo De la bonita conversación Que tuve con mi madre La vez que salió un bicho de estos Y me asustó Mientras ella estaba intentando dormir Año 2009 El pequeño Nico jugando a Dead Space Con 13 años A ver A ver que hay por aquí Vamos a ver ¡Aaah! ¿Qué coño es eso? Nico te quieres callar ya Pero mamá los aliens Me cago en la... Sin Play No hay gritos En Dead Space Tu objetivo principal es entrar En una nave llena de criaturas horribles Para rescatar a Nicole Tu novia La misión principal es esa Y te comunicas a través de la radio con ella Y la ves de vez en cuando Pero conforme vas avanzando Al final del juego Descubres una verdad Bastante fea Resulta que Nicole Estuvo todo ese tiempo muerta Desde el principio Y todo lo que has estado viendo Han sido alucinaciones De tu personaje La cosa es que hay una rotura De la cuarta pared Bastante curiosa en este juego Y que te hace un spoiler Del final Desde el principio Si coges los 12 capítulos Que tiene el juego Y los colocas Uno detrás de otro Se desvela un mensaje en clave Leyendo la primera letra De cada capítulo Se forma la frase Nicole is dead Nicole está muerta Así que los desarrolladores Desde el principio Ya te están diciendo la verdad Y ya se habían cargado La cuarta pared De una forma muy sutil Pero como que muy creepy A la vez Ya que te están diciendo Que todo el juego En sí está mal Que todo lo que tu personaje Está viendo Eran alucinaciones Espera, espera Me acabo de dar cuenta De que si coges el mensaje De antes Y le quitas dos letras La frase de Nicole is dead Acaba siendo Nico is dead ¿Qué quiere decir Con lo de Nico is dead? ¿Acaso se refiere a que Tengo miedo? Número 1 Life is strange En este puesto Os voy a hablar De uno de mis juegos favoritos El life is strange Este juego es uno de esos Que es como una especie De juego película Donde hay muchas cinemáticas Donde hay mucha historia Y donde tienes que tomar Un montón de decisiones Que afectan a otros personajes De la historia Y que dependiendo De lo que tú decidas La historia puede cambiar totalmente En life is strange Eres Max Una chica de instituto Que un día se despierta Con un poder extraño Que no entiende Tienes el poder De viajar a través del tiempo Pudiendo rebobinar Hacia atrás Y produciendo un efecto mariposa Que te permite cambiar El presente Cada acción que haces Puede cambiar el relato Al antojo del jugador Y cada acción que haces Tiene efecto sobre otra acción anterior O sea que puede morir gente Puedes destruir vidas Eligiendo mal al rebobinar En el tiempo E incluso puedes destruir Una ciudad Era de esperar Que en un juego de este tipo Hubiese alguna rotura De la cuarta pared Y hay algunas muy sutiles A lo largo de todo el juego Pero la que a mi Más me ha impresionado Es una que ni siquiera Había visto jugándolo Es una rotura De la cuarta pared Donde la protagonista Insulta a los creadores Del juego Es como si en este vídeo Insultase al creador Del canal Nico gilipollas En un momento de la historia Max está en una pesadilla Donde está encerrada En un baño lleno de números Y hay un código En la puerta Para abrirla Pues bien Si fallas el número De la puerta Varias veces Te intenta dar pistas En plan El espejo No refleja los números Algo está pasando Con el espejo Hay algo en el espejo Por favor jugador El espejo Tiene algo que decirte Ande el favor No seas tan obvio Pero si aún así Hay alguna persona Que no pille Cómo resolver el puzzle Y lo sigue fallando 50 veces Max se cabrea Y te suelta esto Traducido te dice Voy a hacer que los desarrolladores Paguen por todos esos códigos Y puzzles de mierda Que han hecho Y bueno Al final esto Le deja dos moralejas La primera es que Los desarrolladores Son muy curiosos Y siempre quieren dejar Cosas para que tú encuentres Y te sientas ahí Como observado por el juego Y la segunda de todas Es que siempre pasan cosas Mientras tú estás mirando Pero que a lo mejor No te das cuenta en el momento Es muy interesante ¿Qué ha sido eso? Pues bueno gente Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy T4 juegos Que se carga la cuarta Para el parte 3 Si os ha gustado Podéis ver otros vídeos De esta misma temática En mi canal Os dejaré por ahí abajo Una lista de reproducción Con las otras dos partes Y si os interesan Este tipo de juegos U otros Que sepáis que todos los días En Twitch hago directos Jugando a varios juegos O reaccionando a la rosa O a Guadalupe también Hacemos mucha cosa Para que la cuarentena Sea un poco más leve Así que Si queréis pasar por Twitch Si tenéis Amazon Prime O Twitch Prime Para suscribiros gratis O lo que sea Puedes venir por allí Por Twitch Que siempre estamos Mirándola de alguna forma distinta Tenéis abajo Mis redes sociales Me podéis seguir Hasta luego Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!